Solito, ¿no? 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 ¿Uno más? ¿Entre dos? ¿O ya está decidido? ¿Habrá Beto? ¿Habrá Beto? ¡Beto! ¡Beto! Un aplauso para el Néstor, por favor! Y un aplauso para Johnny también. So, it's a good decision. Beto. And... Judges, who are going to be the contestants for next week? ¿La leo? ¿Esta es? Ok. Venos, porque no quiero ser responsable. Para la próxima, el Pimpini Pau. A ver si sabes dónde está. ¿Y cómo te fue? Nos vemos en la próxima. José Santa Cruz. Rick Barrera. Arturo Cisneros. Mouni. Y Dos Invisibles. Alberto y... A nombre del Guitar Center y todo el personal, les agradecemos mucho su presencia. Que pasen buenas noches, nos vemos el próximo martes. Espero que se lo hayan pasado chido. Se van con cuidado sus cargos. Gracias.